La velocidad por tanto tiene que llevar una media de 40 kilómetros por hora, pero muchos nos tememos que eso no lo van a tener muy en cuenta, llega a la parte baja, esa horquilla de izquierda, con el triunfo de Starlet, de Jonathan Pérez y Joel Naranjo darán una segunda media vuelta, ahí, 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 José Ortega para la afición de lado, ay, 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 de frente, de frente, busca a Colón. En la primera vuelta José Ortega y Adrián Sosa, muy bonito ahí en esa horquilla de la parte baja, la esquina del mercado, se cierra, se cierra, auténticas joyas del motor, los vehículos de regularidad de Sport en este rally de Bás Palomas. No llega acá a la esquina del mercado, y un poquito, precioso, precioso, deludo completamente, José Pérez y Estela de arriba. Y arriba, y arriba, y estoy al lado de arriba. ¿Qué pasó? Sí. Eso es lo que se pasa es esto. Una de las curvas más características que estamos prestando desde el pasado año, Samarte Baja, Gómez, y arriba Montete Oca. Llega esa parte baja en esa primera vuelta Hilario Gómez Uno de los expertos en regularidad es por Este vehículo original en este vehículo histórico también donde los hayan de la competición Está grabando el tío Los Porsche 911 que tuvieron un protagonismo importante en el Rally de las Palomas en los años 70 y 80 La poca longitud que tienen estos Morris Biddy, por supuesto, le dan una ventaja especial en este tipo de 100 Y lo encontramos una vez ¡Qué bueno me diga ese acento, ¿no? ¡Trayoso! ¡Qué gracioso! 627 también, en este caso en manos de Juan Armas y Benedito Pérez Los hombres del club deportivo Juan Motor También dentro de esa media baja de velocidad en regularidad es por Ahí, que suba la temperatura ¡Señor! ¡Mira, mira, mira! Ya lo decíamos, Alexis Manzano, Carlos Rodríguez se iba a entregar al 100% ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡No hay palabras! ¡No hay palabras! ¡No hay palabras! ¡Para lo metas el de Valencio Manzano! Solo podemos escuchar, ver y disfrutar Eso suena mal Sí, sí, sí No tenía pasado ¡Ahí está rozando la maña! Oye, está mal Oye, la llamarra Oye, la llamarra Largando llamarra Ahora aquí en la horquilla ¿Eh? ¡Venga, señores, que se oye! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Yos! ¡Sí, señor! ¡Increíble! ¡Ahí saludamos a la aficion! ¡Que se oye el aplauso final para Alexis Manzano! ¡Y! Yo no sé qué decirles, pero Va En media De velocidad Va Me dejo mañana la clasificación ¡Y llevándolo arriba! ¡Qué historia que la ha hecho Plin! Ya, acercándose ya a los 40 años de historia también dentro de este automovilismo ¡Gracias! Ahí está la parte baja Ahora le vemos Completamente de lado Se marca un trombo Tiene que volver a rectificar Ahí tiene problemas para volver Hacia la parte alta Ya le vemos nuevamente Se incorpora Sube la parte del mercado municipal Recuerden que los pilotos No han podido reconocer este tramo Solo han podido pasar caminando Y por tanto a veces la distancia Y más de noche se hace un poco corta Ahí le daremos a la final De lado ¡Vaculo! 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 Dentro de esta preciosa categoría De regularidad es por Donde recuerden ustedes Que los equipos Tienen que cumplir Una media de velocidad No es que tenga que cumplir Un tiempo ¿Está llamando? ¿La ves? No tienen que correr Contra el crono Para llegar más rápido Sino para cumplir La media de velocidad Impuesta En este caso 40 kilómetros 40 y 1 kilómetros por hora En este tramo Ahí van Miguel Rodríguez Y Zenón Sánchez Dentro del grupo H La categoría reservada A los vehículos Históricos Y gracias amigo Va saltando atrás Bueno, no Al estilo François François Con mucho que tiene el freno a mano Va de morro Y gracias Acá atrás no se mueve Ya 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 Como levantó No, como un Cásico Se pega ahí Sí, sí Ya Ya No 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 El turno en muchas de las pruebas, aunque algunos equipos están por no montar. Las derramadas justas y el mejor tiempo y cuidar la mecánica también en este complicado tramo espectáculo del BBV 30 de Tomás Pérez y Cristian Barraná. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y madre mía que rápido han concluido Los vehículos diésel que poco a poco también se han ido introduciendo en el mundo de la competición Y la tecnología del Volkswagen Golf Del Volkswagen TDI Y en verdad vamos a ponerlo para José María Santana Afortunadamente los equipos que tienen esta noche Ahí está el espíritu competitivo de nuestros pilotos y copilotos Desde luego, todo en hazaña, conseguían concluir el tramo Madre mía, mala suerte Pero dentro de lo que cabe podrán estar mañana en la salida Esperemos que puedan resolver En este primer tramo, cronómetro de un rally y demás palomas ¡Espera! ¡Gio, abuela! ¡Por otro lado! ¡ apply, bye! Un equipo que se estrena en este Rappi de Más Palomas Un rey de González Hay que aplaudir a Rappi La respuesta que ha hecho Y de momento se están acercando ya mucho a los tiempos al tiempo más rápido de este tramo que sigue estando a los tiempos 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 ¡Gracias! 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 Este inicio Este inicio Este inicio